El carnaval, baila la calle de día, baila la calle de noche, baila la calle de día Para que juntemos nuestras alegrías, baila la calle de noche, baila la calle de día La esperanza tuya es la esperanza mía Baila la calle de noche, baila la calle de día Para que juntemos nuestras alegrías Baila la calle de noche, baila la calle de día Baila la calle de noche, baila la calle de día Para que el pueblo baile, brinque y goce Baila la calle de noche, baila la calle de día ¡Esa! ¡Bambino! ¡Sí, ya, Fernandito! ¡El maíz va con el pato! ¡Palmundo! ¡Señor! ¡Sea quien el botellero va con el pato!